¡Suscríbete! Pelo, 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 pelo y un pitín así, güey. Una cabecitita. No mames. ¿La gente se los mandó a todos? Ah, no mames, no mames. Yo lo acabo de bloquear. Y todavía me pone... 10 años de cárcel. Para que lo pongas en el frasco. Te voy a ir a mandar. Vamos a mandar 10 años de cárcel. Aquí está. Pase seguridad, ya lo tenemos. Ya confesó. Ahí van las segundas sorpresas de este programa y pasan los... Oye, un notario. Siempre hay un notario atrás. Toma el vestido. Y en el periódico, el mandapitos cae. Esa varilla de policía. ¡Pitos mandapitos! ¡Mandapitos! 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 Me narco todas las fotos de pitos que me hacen. Yo no lo pensé a decir mandapitos. Antes de cara a suerte. ¡Mandapitos! ¡Mandapitos! ¡Maldita sea! Pero sí, no, no manden, no manden fotos de... Si te las mandan a ti, quédatelas tú, güey. ¡Quédatelas, güey! Pregunta del público. ¡Bórralas después! ¡Jálatelas! El box populista, sí. ¿Cuál es, ustedes, cuál es la técnica que utilizan cuando ustedes mandan la nude? Yo tengo una muy buena, ¿eh? ¿Cómo la mandan? ¡Cuidado que Daniel cuando habla de eso aquí en el programa! Yo las orino. Así fue el último programa. Daniel, es normal, es un fetiche muy, muy real. Era el fetiche de la vieja, pero Daniel la accedió y dijo, güey, ¿en serio? No era mi fetiche, pero... Baño de oro. ¡Está padre! Pero me encantó tu respuesta por Fumino Este. Fue como, se siente rico porque oriné. No te aprendió, sino fue como el release, güey. Me le encantaba, güey. ¡Ay, qué rico! Que Daniel le echó en la cara. ¡No, güey! Espérate, yo pensaba que nada, era como... ¡Ninja bien, ¿no? ¡Ninja bien! Te hago la pipí aquí, ¿no? Te echo pipí aquí en el... En la pancita. Bueno, yo le hago eso. Me mata, güey. No me vuelve a hablar de mí. Pero pregúntate. Yo había una gota de pipí. ¡Uy! 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 Aquí grabando una cosa. ¡Ya voy, en casa! Oye, rapidísimo, pregunta. ¿Verdad que no está sexy que temen? Nada. Oye, mi amor, ¿puedes ir por una silla de Acapulco? Tú dile, dile. ¿Qué? Charín, me dices luego que si lo quieres intentar... Orinarse en el acto. ¿No lo dejarías que intentara orinarse tantito? Nunca. Pero, así, ¿los pies cómo va a bautizar? ¿Cómo cuando se bañan? ¿Cómo va a bautizar? Como apóstol, los pies como apóstol. Digamos que te picó un aguamala. Lo cierto, Dios. Y que yo la traigo parada. Oye, qué bueno que dijiste que no, porque aquí son unos pinches depravas. No sabes las cosas que ha hecho Daniel. Daniel hasta se vomita. Daniel. Te amo, a ratito te marco. ¿Otro whisky? Ay, gracias. Ya es el cuarto. Va, te traes esa silla. Wow. ¿Pero qué nos quedamos? Búscate un rotomartillo, por favor. ¿Qué es la foto? ¿Cómo hacen las fotos? ¿Cómo las mangas? Ah, es una buena Eiffel desde abajo, para que se vea como chumel. El chumel, el que no enseñas la cara. Exacto. ¿Sabes también cuál es buena técnica? De lado. Yo agarro esta de lado, o sea… Y la agarras muy abajo. De lado, ¿no? De lado, le echas un grandito de chocolate. Así de lado, entonces como que se ve el fondo. Trato de que haya un fondo bonito. Claro. Oye, no somos animales, eres artista. Eres artista, no somos animales. No, yo sí, la empujas tantito para que se vea más grande. Hacia la cámara. ¿Yo sabes qué hago? El ojo hacia la cámara. Ok, ok. En lugar de empujarla con el dedo, en lugar de empujarla con el dedo para que parezca que naturalmente tiene una inclinación así de 90 grados, metes mano por atrás, jalas un huevo y entonces con eso se levanta exactamente el asta de manera en la que lo necesitas para que tomes la foto. Y así no se la vas, Héctor. Un aplauso para Ricardo. Da Vinci, chingada madre. Da Vinci. No lo aplaudan. ¿Cómo descubriste eso? Tomándome una foto del pito. Ni modo que en la expo fotos de pito. Ahí en el World 300. ¿Cómo descubrías eso? ¿Recuerdas que vimos? Era en la segunda plática. Ahí te vi, güey. ¿Tu papá? Para abajo. ¿Qué haces, papá? Un chico de cuadros. ¿Qué es aquí, Ricardo? Expo fotos de pito. Un chico de cuadros. ¿Qué es aquí, Ricardo? ¿No les pasa que en el intercambio de fotos se tardan y te la tienes que volver a cachetear? Chingo, güey. Chingo. Es que sí. Ya estás viendo, ya estás viendo los supercampeones. O que terminas, que terminas y te manda ya la foto tal y tú ya pa' qué. Ya la van y sigues de nuevo. Puta, qué rico. Tú ya estás comiendo, güey. ¿Tú ya estás? Yo estoy en Uber Eats, güey. Por soltar en la chingada, güey. Tú ya tienes el Kleenex pegado acá. Oye, tú ya estás con la toalla así. No mames, qué rico. No mames, eso es supercierto. Es lo que ya dijiste, como es tu foto. Es el programa Menos Navideños. La agarra desde abajo, como para darle... Pobre la gente de Spotify, güey. A ver, gente de Spotify, pendeja usted. Tenía que ir a verlo a YouTube. Se está perdiendo de mucho hoy. Sí, güey, no mames que es desmadre, güey. Román, ¿faltas pueden contar cómo? Yo las mando también, pues normal, o sea, de ladito. Venlo, venlo al favor. Sí, 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 agarra como guitarra el güey. ¡Ey, espérate! Si no es el niño Dios, paciente. ¡Yes, man! ¡Ay, estamos en el día de su cumpleaños! ¡Por amor a Dios, Daniel! El día de su cumpleaños. Este es el especial del día de su cumpleaños. ¡No, el día de su cumpleaños! A ver, ¿qué buen niño Dios qué? No, pues normal. Ya me dio pena, ¿cómo? ¿Pues de lado? De lado, de lado, de lado. Sí. A ver, otra cosa. Que sepan qué pedo, que sepan qué pedo. Ya si haces esto es fingir. Otra pregunta del público. ¿A huevo? ¿Luego en vivo? A ver. O sea, ya vimos que toda la gente que está aquí se toma fotos de su aparato reproductivo. Ah, es cierto, no pensamos en eso cuando contestó. Ah, yo no me tomo. No, yo tampoco. ¿Cuántos habrás mandado? Yo nada más le dije el tiempo. O sea, espera, la pregunta es, ¿está allá afuera en los teléfonos de alguien es sus penes? Sí. Sí, un chico. No, sí. Y si mañana sale, ¿están bien con esa foto? Están bien. Están bien con esa foto. Depende de qué año sea esa foto. No, siempre y cuando sí sea mi peli. Depende de qué peinado traías. ¿Qué peinado traías en esa época, güey? Albuena frito. Chino, chino. Chino, judío. Con capuchón. Su gorra y con su gorra también. Con su kipá.